Hola a todos, sean bienvenidos. Espero y se encuentren bien. Demos gracias a Dios por un nuevo día. Hoy es día jueves y ya tengo días de no grabarles ya que el fin de semana estuvieron mis papás. Solo grabé pues lo que estuve preparando de comida porque pues quise disfrutarlos al máximo y también ese día que se fueron pues les grabé unas compras que hice en Calimax de variedad de arroz. Eso fue todo. El martes descansó mi esposo y estuvimos haciendo pendientes toda la mañana. Ya nos desocupamos un poquito tarde y el día de ayer no les grabé. Así que hace rato me dije bueno ya es momento de grabar porque pues regularmente subo contenido diario. Así que hace poco compré una salsa del pato. Aquí venden varias presentaciones y esta es una salsa verde. Así que me voy a preparar un desayuno muy rápido. Ahora acompáñenme a ver los ingredientes. Pues en la despensa les mostré también estas espinacas que me costaron muy económicas. Solo 20 pesos que viene siendo un dólar y por aquí tenemos a la protagonista de esta receta que es la salsa el pato pero en su presentación de salsa verde. Ya sabemos que este tipo de salsa es picocita así que vamos a ver cómo sale. Tengo un poco de cebolla, dos huevos, aceite para cocinar, la sal que no puede faltar. Y tengo queso, este es queso panela. Así que lo primero que voy a hacer pues a sacar las espinacas que voy a necesitar. Ya corté un poco de espinacas y voy a batir los dos huevos. Ponemos un poco de sal. Ya tengo el sartén calentando. Y vámonos a la estufa. Voy a poner un poco de aceite. Aquí esperamos a que quede bien cocido el huevo. Ya me había puesto otra blusa y preferí ponerme esta. Me la mandó mi hermana. Ella siempre me manda ropa nueva o también de la que ella va dejando pero ya tiene tiempo que se cambiaron de casa. Gracias a Dios ya tienen su casita y ahora pues le quedan muy retiradas las tiendas donde vivía antes tenía a solo unas cuadras la tienda arroz y pues era más fácil para ella. Pero pues yo se lo agradezco mucho. Ella es una persona muy generosa, muy buena. Es la más pequeña de mis hermanas y mi hermano Efraín pues es el más pequeño de todos. De los cuatro. Mi otra hermana Gabriela, ella vive en Culiacán. Ya es lo que pasa con los hijos que a veces pues estamos todos desparramados se puede decir pero unidos de corazón con la comunicación y es muy bonito que ahora se pueda pues convivir a través de los teléfonos de las videollamadas que antes pues ni se imaginaba uno a lo que íbamos a llegar con la tecnología y pues que bueno por esa parte. Bueno ya estuvo la torta. Ya quedó bien bien cocidito el huevo. Continuamos con la receta. Ya coloqué solo muy muy poquito aceite, casi nada porque hay que freír la cebolla me encanta la cebolla y aquí voy a esperar unos segunditos y voy a agregar las espinacas hay que ponerlo a fuego bajito estos sartenes se calientan mucho así que ya calientes no ocupan mucho fuego vean que rápido están las espinacas y voy a ir por la salsa agregué media latita porque solo es para mi desayuno ahorita voy a probar como está de sal porque estas salsas pues ya vienen bien condimentadas bien saladitas está muy muy buena ya corté un poco de queso y el huevito ya no está muy caliente por eso lo puedo agarrar aquí con las manos las tengo bien lavadas además es mi desayuno vean que rico ya es un poquito tarde así que le voy a entrar con ganas no le quise poner pimienta porque la salsa es picosa y pues listo el desayuno no tengo aguacate es que estaban muy verdes en el súper pero un tomate pues también me gusta mucho el tomate así que ya listo mi desayuno vamos a probar ya vamos a probar ya vamos a probar saben la salsa sabe como si lo hubiéramos hecho en casa una salsa verde de tomatillo salió muy buena vamos a probar ya se nos está acabando este mes ay en el verano cuento los días es pesadito el calor pero pues aquí a disfrutar de todos los climas una receta muy rápida pues ya ya los voy a dejar esto sería todo por este día por este video muchas gracias por estar aquí por sus bonitos comentarios les deseo que tengan un bonito día ya se aproxima el fin de semana bueno pues a disfrutarlo lo más posible los quiero mucho les mando muchas bendiciones y nos vemos pronto con el favor de Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!